Bueno, sí es un mandato, una decisión del Congreso que tuvimos el jueves pasado, paro y movilización para este día, y un paro de 24 horas en suspenso, que seguramente mañana en la mes nacional se discutirá si el 27 continuamos con la medida con CETERA y también llevamos un mandato para que el confederal de la CGT se mandate o se postule una medida protesta a nivel nacional porque entendemos que ahí también está la respuesta para los trabajadores en el gobierno nacional. Andrés Bécelo, usted como Secretario General de los Docentes Técnicos en cuanto al acatamiento a la medida de fuerza, ¿qué datos tiene? Bueno, si bien no tenemos datos, que estuvimos trabajando toda la mañana en toda esta organización, entendemos que por ser paro y movilización una de las medidas más fuertes que hace un gremio, va a ser contundente, y que lo que buscamos finalmente es una respuesta por parte del gobierno, una instancia de negociación, un acuerdo paritario que nos permita recomponer el salario que ha sido atacado por la inflación en estos últimos meses y que por mandato de nuestros compañeros estamos hoy presentes, movilizándonos y de paro, buscando una respuesta, el salario. Uno de los puntos en donde van a estar parando ahora es frente a la caja de jubilación. Sí, sí, es un tema muy importante también que si bien no hace específicamente al paro y movilización de hoy porque para la MET es por recomposición salarial, vamos a participar y vamos a ir porque entendemos que hay una clara posibilidad de que se intente modificar en algún sentido del sistema jubilatorio terriano y bueno, nosotros vemos que eso sería, digamos, una bomba de tiempo, así que vamos a participar, vamos a efectuar nuestra manifestación frente a la caja de jubilaciones para que se respete tal cual está el sistema jubilatorio, principalmente para el tema docente. Gracias. 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 Gracias.